Hola, perros. ¿Ya sacaron sus cobertores de tigre de bengala para el frío? Claro que no hay frío más cabrón que el de su indiferencia. Y si a estas alturas ya aceptaste que terminarás el año solo, bueno, para eso está el tío Zona 24-7, para calentarte con unos buenos noticiones. ¡Esta semana! Walmart causa polémica con su suetercito de Navidad. Lo bueno es que es época de perdonar y se nos olvidará rápido. Elon Musk choca con un anuncio en la camioneta del futuro. Será muy intuitiva, pero no es a prueba del desmadre. Se estrenó el nuevo tráiler de Ghostbusters y la pregunta es, ¿a quién vamos a llamar? Pero para denunciar lo mala que está, todo esto y más solo aquí, en El Momiciero. Uf, qué detallitos tan más inesperados tiene a veces la vida, hermanos. Esta semana estuvo disponible un minijuego en el buscador de Google. El típico doodle que siempre se anda modificando de forma llamativa y alusiva a algún acontecimiento histórico se llenó de humildad y con todo y los codos negros decidió rendirle homenaje al clásico juego mexicano, la lotería, que conmemoró 106 años de su existencia. En un jueguito que promete bajarle las vistas al Minecraft Twitch, con todo y un breve tutorial para que aprendas a jugar y un modo online para que el asunto se vuelva competitivo. Todo esto narrado por Luisito Comunica, que de forma muy efusiva te va avisando sobre las cartas que van saliendo en esta especie de bingo pero con frijolitos en vez de fichas y con cosas mexicanas en vez de números. Gran homenaje a Coco, la verdad. Se acerca rápidamente la época favorita de los barbones amantes de las películas de culto. La época de premios en la industria cinematográfica está a la vuelta de la esquina y las especulaciones comienzan en el momento en el que se anuncian los nominados. Es bien sabido, diría el Dross, que los Critics' Choice suelen ser una antesala a los Oscar y que muchas veces estos predicen lo que pasará en la prestigiosa ceremonia. Como expertos en cine podemos decir que el Bromas es un peliculón y que esperemos que gane, pues es la única de las nominadas que inspiró un momazo. Con siete nominaciones Joker de Todd Phillips se prepara para poner muy en alto el nombre de DC y le va a competir al tú por tú a las otras grandes producciones. La favorita parece que será The Irishman, con 14 nominaciones y a grandes rasgos Netflix protagonizará La Noche, ya que cuenta con 61 nominaciones entre todas sus películas y series. La ceremonia será el próximo 12 de enero, ahí nomás para que lo apuntes en la lista de las cosas que te valen madre. Son épocas navideñas y eso representa la oportunidad perfecta para que las marcas exploten su potencial y produzcan campañas al por mayor. Sin embargo, no a todas les sale bien la movida y lamentablemente quienes entran en la lista de los niños mal portados de Santa Claus es la mismísima Walmart, que puso los anuncios de un suéter con temática navideña, pero que incluía un chiste un tanto elevado de tono y también un poco racista y basado en estereotipos. La prenda muestra a una versión de Papá Noel más pálida que de costumbre frente a una mesa con lo que parece ser tres líneas de cocaína y con la frase Let it snow. ¡Qué nieve para los que no compraron el curso del mundo de inglés de Disney! Y eso no es todo, la descripción del producto decía lo siguiente, la mejor nieve viene de Suramérica y a Santa le gusta disfrutar cuando tiene un poco de nieve de calidad de Colombia. E inmediatamente en Colombia dijeron, si te llevas te aguantas, así que procederán con una demanda, pues señalan que el suéter es una ofensa contra el país y de paso quieren una indemnización. El Walmart de Canadá ya salió a pedir disculpas y dicen que se trata de un producto externo que no tiene nada que ver con la tienda y más importante aún, que no representa los valores de la empresa. Pero pues el daño ya está hecho, así que Navidad arruinada para los abogados de Walmart. Nuestra sección futurista favorita está de regreso. Elon Musk una vez más es protagonista de un escándalo relacionado con tecnología alienígena. Hace un par de semanas, Musk sorprendió al mundo presentando el modelo de su Cybertruck, la camioneta desarrollada por Tesla que provocó muchísimos memes por parecer algo recién salido de la mesa de crafteo de Minecraft. Su extraño diseño confundió al mundo y lo más cagado fue el fail durante la presentación del vehículo, ya que cuando quisieron demostrar la resistencia de las ventanas, bueno, estas sí se rompieron. Y algunos días más tarde, Elon Musk decidió presumirla al mundo entero y con todo y los gráficos al mínimo sacó la Cybertruck a dar un paseo para ir a comer a un restaurante japonés de lujo. Hay videos en los que se ve a Musk conduciendo por las calles de Malibú en la dichosa camioneta y se logra apreciar que va a madres. Lo gracioso de la historia es que al salir del estacionamiento del restaurante, la camioneta arrolló un señalamiento. Digo, igual y fue a propósito pa' salir como un auténtico criminal del lugar. Pero muchos señalan que esto podría dar indicios de lo inestable que podría ser la camioneta y que a lo mejor tiene puntos ciegos y es que ni siquiera tiene espejos retrovisores. Pero bueno, todo sea por el bien de la ciencia y del dinero. Igual y estos errores pueden ayudar a mejorar el diseño de la camioneta. Pero mientras tanto, que Musk se fume otro porrito. Uy, qué buen momento para no ser ruso, amigos. Y es que imagínense estar a la espera de los dos eventos deportivos más importantes y que te digan que tu país no va a estar en ellos. Sí, oficialmente Rusia queda fuera de los Juegos Olímpicos de 2020 y del Mundial de Fútbol de 2022. Obviamente no de a gratis, pero como dicen los profesores de la primaria, por uno pagan todos. Al parecer existe una polémica y una gran confusión alrededor del dopaje y la manipulación de muchos datos de los atletas. Y por esta razón se vetó al país entero de competiciones deportivas por cuatro años. Aunque sí podrán participar en la Eurocopa el próximo año, por no ser considerada un evento universal. Y los atletas que estén libres de estimulantes sí podrán ir a los Juegos Olímpicos, pero bajo una bandera neutral. ¡Qué lástima! Yo que tenía ganas de alentar a Iván Drago. Se estrenó el nuevo tráiler de la película de Los Cazafantasmas, que curiosamente está dirigida por Jason Reitam, hijo de Iván Reitam quien dirigió las primeras dos películas de la saga. Honestamente no siento que el tráiler sea malo y de hecho deja muy en claro las intenciones de la nueva cinta, cuyo título completo es Ghostbusters Afterlife. Sin embargo, las comparaciones con Stranger Things no se hicieron esperar, sobre todo porque Finn Wolfhardt forma parte del elenco y su personaje en esta película recuerda mucho a Mike, su personaje en Stranger Things. Al parecer el cast será mayoritariamente infantil y la película rendirá homenaje a las primeras películas, ya que varios del elenco original estarán presentes. Y pues ya veremos cómo es el Upside Down de esta dimensión. La inclusión es un tema que hoy en día se sigue metiendo a la fuerza y con embudo en todas partes. Y la edición de Miss Universo de este año fue testigo de eso, ya que la elección de la sudafricana Sosibini Tunzi como la ganadora dejó un par de dudas. Pero bueno, honestamente me vale madres. Ya ni llorar es bueno. El tema de discusión sobre la mesa ya no es de estética o belleza en el sentido superficial de la palabra. Aquí se habla de justicia, igualdad, lucha de clases, historias emotivas de superación personal y actividades fuera de la cocina. ¡Felicidades a Wakanda por esta gran representante! ¡Wakanda forever, perros! Lo que sí es que el imbécil de Steve Harvey la volvió a cagar. Todavía no superamos su error en 2015 al equivocarse para anunciar a la ganadora y ahora volvió a ser víctima de críticas al emitir un comentario racista. Porque cuando fue el turno de la concursante de Colombia se echaron unos chistecitos para aligerar el ambiente, haciendo referencia al incidente en 2015. Y la morra dijo algo así como, ¿Estás seguro de que lo leíste bien o me regreso? Y luego le dijo, está bien, te perdono. A lo que Harvey contestó, tú sí me perdonas, pero los del cártel no piensan igual que tú. ¡CHA-LE! Y pues la gente se volvió loca y evidentemente ya no quieren que Harvey vuelva a presentar el programa. Lo único que yo me pregunto es, ¿Qué se trae la gente con Colombia últimamente? ¿Cómo así, parcero? Y bueno, perros, esas han sido todas las noticias de hoy. Esperamos que les hayan gustado y que ahora estén lo suficientemente informados como para que puedan sorprender a las elfas con sus conocimientos intergalácticos. Nos estaremos viendo la próxima semana con más noticias solo aquí, en el Momiciero. Yo soy Rodo Valderas y ¡Adiós!